Gracias por aceptar la invitación a esta charla. Creo que estamos esperando al director del departamento, el doctor Maximiliano Rodríguez. Un minuto para que nos dé la bienvenida, según me informan. Bueno, primero darle las gracias, darle las gracias a todos por aceptar esta invitación a estas horas y en este día. Pero creo que vale la pena la temática que vamos a tocar hoy. Bueno, tenemos dos invitados de lujo para este tema que nos reúne, que tiene que ver con la expedición de la sentencia SC-205 de 2023, que tiene que ver con el artículo 19 de la ley 256 del año 1996. Es paradójico que siendo el artículo 19 uno de los menos populares, digámoslo así, de la ley de competencia desleal, ya tenga una sentencia de casación y muy importante además, no solo por el, digamos, por el contexto y quienes son los protagonistas, digámoslo así, sino también, por supuesto, por el antecedente que significa para la temática en un futuro. Que la Corte Suprema sea quien fije posición, como todos sabemos, es muy importante al ser la la corte de cierre. Y, por supuesto, esto marca un derrotero para todas las otras, todos los otros jueces, todos los demás operadores jurídicos y, por supuesto, para el mercado y para nosotros como abogados y estudiosos de estos temas de la competencia. Así que, un reconocimiento para la importancia que tiene que la Corte Suprema se ocupe de una manera tan profunda de el tema de los pactos desleales de exclusividad, que, como les digo, no es el más popular de los, de las comportamientos, pero con este, con este pronunciamiento, indudablemente adquiere una, una importancia mayúscula. Para tocar esta temática, vamos a tener a dos invitados de lujo, como les decía, a los doctores Marcos Quiroz Gutiérrez y al doctor Diego Franco Victoria. Vamos a, la metodología que vamos a utilizar, la mecánica, vamos a hacer una, una presentación a partir de temas particulares que vamos compartiendo con cada uno de ellos en su especialidad. Y la idea es que ustedes, si tienen preguntas, puedan ir compartiéndola con nosotros a través del, a través del chat. El doctor Diego Franco Victoria es abogado de esta, de esta casa de estudios de nuestra Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Derecho Comercial, asimismo, es doctor en Derecho de la Universidad de Roma, Héctor Vergata. Ha sido magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado y también magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Actualmente docente, investigador de nuestra Universidad y ejerce como asesor independiente. Asimismo, tendremos hoy al doctor Marco Quiroz Gutiérrez, que es profesor de cátedra e investigador de Derecho Procesal de nuestra Universidad y miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Asimismo, hace parte de la lista de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se ha desempeñado como abogado litigante y consultor y en la actualidad es magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del magistrado que expidió la sentencia que hoy nos tiene, que hoy nos tiene aquí. La idea de que estén estos dos expertos tiene que ver con ver, digamos, caras distintas del artículo 19. De un lado, la parte meramente, digamos, contractual y sustancial. Y de otro lado, ya lo que tiene que ver con la sentencia propiamente dicha y las posiciones que hay fijos en la Corte. Vamos a comenzar con el doctor Diego Franco en la medida en que un poco para tratar de contextualizar el tema de los pactos desleales de exclusividad y un poquito para tocar cierta temática que por tema de la técnica de casación y del caso específico, digamos que no se tocaron y que creo que son importantes para que todos tengamos una aproximación de la importancia que tienen los pactos desleales de exclusividad y en general el tema de la contratación en el ámbito mercantil. Y posteriormente pasaremos con el doctor Marco Quirós para que, digamos, nos explique y nos presente, digamos, cuál es el alcance de la sentencia y algunos temas muy importantes que allí se dieron. Si tenemos algo de tiempo, por supuesto, no me puedo aguantar y tocaremos particularmente con el doctor Marcos la sentencia que salió en el interregno entre que lanzamos esta propuesta académica y el día de hoy que tiene que ver con la sentencia del caso Uber. Espero que tengamos un poquito de tiempo para aunque sea tocar un par de temitas que es imposible dejar a un lado. Pero bueno, comencemos con el tema que nos concita hoy. Doctor Diego, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y tocar esta temática que, como le digo, ha suscitado bastante controversia por la connotación no solo sustancial desde el punto de vista del derecho a la competencia leal, sino también desde el punto de vista contractual a la vida cuenta de que el mismo tipo del artículo 19 nos invita a estudiar los temas contractuales que preceden los pactos de exclusividad. Lo primero que quisiera compartir con usted y preguntarle tiene que ver con el tema de la formalidad o el formalismo de los contratos en el sentido de que se podría entender que las cláusulas de exclusividad no son un elemento esencial de los contratos de suministro de los que habla el artículo 19. Obviamente la exclusividad puede ser un contrato por sí mismo, digamos, aunque normalmente va atado o es accesorio a otro tipo de contratos, pero sí es importante inicialmente establecer la necesidad de una fórmula escrita y que esa cláusula sea hay o no dentro de un contrato. Eso tiene mucha trascendencia desde el punto de vista probatorio y también desde el punto de vista sustancial. La vida cuenta de que está muchas veces o es muy difícil a veces encontrar esa prueba escrita de la existencia de la cláusula dentro del contrato particular del que se trata. Doctor Diego, le cedo la palabra y nuevamente muchas gracias por acompañarnos y darnos su opinión al respecto. Buenos días, buenos días, profesor Dionisio, profesor Marcos. Igual saludo a todas las personas que nos están acompañando esta mañana. En primer lugar, me gustaría saber qué tan bien me oyen. Muy bien, muy bien. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, yo he sido invitado acá por el profesor Dionisio principalmente en atención a la proximidad que tengo con el tema contractual. No así con el procesal y con el de la competencia leal. Asuntos respecto de los cuales me aproximo con mucho gusto, con mucho interés, que infortunadamente no constituyen el día a día. De manera que aquí se está corriendo un pequeño riesgo en cuanto a que yo llegue a decir cosas que para ustedes, expertos en esas áreas, están absolutamente decantadas, absolutamente claras. Pero en mi visión, quizás seguramente desde la perspectiva contractual, con fundamento en el Código Civil, con fundamento en el Código de Comercio, podamos encontrarnos con unas diferencias importantes. Solamente como punto de partida, el doctor Dionisio estaba sugiriendo que el pacto de exclusividad debe constar por escrito, lo está poniendo sobre el tapete. En ese sentido, no veo que lo afirme, sino que simplemente lo presenta como una inquietud. Consideraría que los pactos que provienen como casi todo el derecho de los contratos de Roma tuvieron su antecedente en los famosos pactos adiecta, que eran aquellos que entraban a formar parte del contrato de compra-venda fundamentalmente y que tenemos en la actualidad, el pacto comisorio, el pacto de retroventa. Y en relación con estos pactos, desde Roma hasta la actualidad, se ha venido manejando el concepto de que constituyen acuerdos dentro del propio contrato. En ese orden de ideas, se los ha calificado como elementos accidentales del contrato. No constituyen la esencia del contrato. No son elementos de la naturaleza en cuanto a que, si no se acuerdan, no se entiende necesariamente que se hayan incorporados, salvo el pacto comisorio con la resolución, con la condición resolutoria tácita. Pero estos pactos, por lo general, deben, desde la historia misma, constar, ser expresos. Y aquí viene la gran inquietud. La circunstancia de que deban constar o ser expresos necesariamente implica la expresión en un escrito, necesariamente conduce a que haya un texto contractual y poniéndolo en los términos que nos convoca esta reunión, el pacto de exclusividad debe constar por escrito. Y entonces ahí debemos irnos a la teoría general de los contratos, que no es sólo la teoría general de los contratos, sino también la teoría general de los actos y de los negocios jurídicos, en virtud de los cuales el principio general que opera es el de la consensualidad, es decir, todos los contratos se hallan libres de formalismo, se encuentran exentos de solemnidades. Y así lo indica el artículo 1500 del Código Civil y el 824 del Código de Comercio, con excepción de aquellos en torno a los cuales una norma haya exigido una solemnidad. Entonces, pues, resulta bastante claro que la enajenación de bienes inmuebles demandan la solemnidad de la, no solamente del escrito, sino de la escritura pública, la constitución de la hipoteca, la celebración del contrato correspondiente y los efectos reales demandan de el texto y de que sea elevado a escritura pública y de la inscripción posterior dentro de los 90 días siguientes en el polio de matrícula inmobiliaria. Los contratos del Estado, artículos 39 y 41, legalmente se exige que consten por escrito pero en torno al contrato de suministro, en torno al contrato de compraventa, en torno al contrato de arrendamiento, no obra tal exigencia y eso, ese principio que estamos relevando es un principio que no solamente forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, sino que es uno de los principios del derecho privado comparado. Hay un libro muy importante que leo con frecuencia y recomiendo con frecuencia de un holandés que se llama Jan Smith y el libro se llama Contract Law y justamente señala como la primera característica la consensualidad de los contratos. en ese orden de ideas, si el propio contrato de suministro es un contrato consensual, ¿por qué alguno de sus elementos habrá de ser solemne? Es la inquietud que comparto con ustedes. ¿Por qué el elemento accidental consistente en el pacto de exclusividad habrá de ser solemne? Habrá de constar por escrito. ¿Cuál sería la razón para eso? No, pues que es un elemento accidental y entonces debe haber certeza acerca de lo que se acordó. Sí, pero es que la certeza también puede resultar de un comportamiento inequívoco de las partes. También se puede obtener en virtud de una confesión, quizás en virtud de un testimonio, quizás en virtud de un principio de prueba por escrito. Y les digo esto porque cuando el ordenamiento jurídico ha querido que los pactos, ya no estamos hablando de los contratos, cuando el ordenamiento jurídico ha querido que los pactos consten por escrito, lo ha dicho expresamente. Miren, por ejemplo, el artículo 1774 del Código Civil dice, a falta de pacto escrito se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída la sociedad conyugal. Entonces, nuestro decimonónico Código Civil que habla en múltiples ocasiones de pactos y habla en múltiples ocasiones de la necesidad de que sea expreso. Solamente acá hace referencia a que deberá constar por escrito 1774. Y viniendo ya a épocas más cercanas, contemporáneas, el pacto arbitral conforme a la ley de arbitraje está regulado en los artículos cuarto y seis. En el cuarto se indica que la cláusula compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar en documento separado, lo que sugiere una literalidad respecto de ese pacto arbitral. Y en torno al compromiso se indica en el artículo sexto que el compromiso podrá constar en cualquier documento. Es decir, con estos dos ejemplos me parece que logramos conducir la discusión hacia el camino en el cual cuando el ordenamiento jurídico quiere que un contrato o que un pacto que se añade a ese contrato conste por escrito el ordenamiento jurídico lo exige. Eso es lo que se denomina una solemnidad legal, una formalidad. En ese orden de ideas ¿cuál sería la teoría general? Independientemente de la dificultad que corresponda a la prueba porque esa es otra historia tan importante como la sustancial pero yo estoy partiendo ahora desde el punto de vista de lo sustancial. ¿Cuál sería la propuesta que comparto con ustedes? El pacto de exclusividad no debe constar por escrito como una exigencia para su existencia. El pacto de exclusividad puede concluirse de un comportamiento inequívoco de las partes puede concluirse eventualmente de una confesión al respecto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista sustancial ni los contratos ni los pactos son solemnes salvo que una norma así lo demande. Ahora bien no podemos dejar de lado el freno que ha tenido esta consensualidad respecto de contratos en el ámbito sustancial ese freno que estaba primero en el artículo 232 del código de procedimiento civil y ahora está en el 225 del código general del proceso inciso segundo en el cual le pone un freno a todo esto que yo acabo de decir procesal ¿no? procesal importantísimo procesal donde se indica en el inciso 225 cuando se trata de probar obligaciones originadas en contrato o convención del correspondiente pago la falta de documento o de un principio de prueba por escrito se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo pacto es una sanción serísima la falta de documento o de un principio de prueba por escrito que se ha entendido generalmente y el doctor Quirós por supuesto tendrá más que decir al respecto principio de prueba por escrito se ha entendido como un documento que si bien como un documento que si bien no acredita la circunstancia que se está procurando acreditar la hace al menos verosímil y puede haber sido expedida por una sola de las partes entonces desde la perspectiva sustancial nosotros podemos decir que no hay una exigencia legal en torno a un pacto de exclusividad escrito como requisito para su existencia para su perfeccionamiento desde el punto de vista procesal encontramos que esa falta de ese documento en un negocio de esta relevancia constituirá un indicio grave de la inexistencia concluye el artículo a menos que las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo o que su valor y la calidad de las partes justifique tal omisión en ese sentido pues tendría que analizarse en cada caso concreto si era posible o no abstenerse de la formalidad que en alguna medida sugiere el código general del proceso en el caso de Bavaria y en el caso que concita nuestra atención yo consideraría que ahí debían constar por escrito en función de la naturaleza del contrato en función de la calidad de las partes en función de la periodicidad con la que el negocio se celebra consideraría uno que conforme al 225 inciso 2 desde esa perspectiva aprobatoria en este caso habría debido constar por escrito para conducirlo por el camino de la validez esos serían los comentarios en torno a esta primera inquietud doctor Dionisio muy interesante doctor Diego es decir que no es necesario pero mejor que sí un poco un poco para para digamos tratar de enlazar ambos ambas la parte sustancial con la con la parte procesal habida habida de que como nos indicará el doctor marco ahorita nos profundizará el tema indiciario también va a ser de importancia y de valoración dentro del dentro del proceso perfecto creo que muy clara muy clara su su explicación doctor Diego y por temas de tiempo y como los invito a si tienen más preguntas al respecto por supuesto no las no las hagan quisiera cambiar de tema o más bien pasar a otro tema que tiene que ver con esto y fue una circunstancia que se presentó en primera instancia dentro del caso dentro de este caso de Bavaria o sea ante la superintendencia pero que no llegó a casación habida cuenta de que la la segunda instancia digamos no no tuvo en cuenta y en la casación tampoco se tocó el tema pero que quedó ahí como en el tintero de de todos los que tuvimos la oportunidad de hacerle seguimiento al caso tiene que ver con una orden que que la superintendencia el juez de primera instancia un poco impuso a Bavaria que fue la parte que en primera instancia pues digamos perdió quien el fallo fue contrario y es un tema que tiene que ver con la libertad contractual todos sabemos que desde el punto de vista de las acciones de competencia es leal el artículo 20 habla básicamente de tres pretensiones que el demandante puede utilizar frente a un caso de competencia es leal una es la declaración por supuesto de la deslealtad de la conducta la segunda tiene que ver con la remoción de los efectos del comportamiento y la tercera con la indemnización de perjuicios quiero quedarme en la segunda cuando la ley habla de remoción de los efectos y se ha entendido que esta remoción es una es una facultad que tiene el juez y también una posibilidad que tiene el demandante de acuerdo a los hechos y al comportamiento que se esté demandando en esa primera instancia la superintendencia ordenó en ese momento que Bavaria no digamos colocaba un límite a el número de contratos de exclusividad que podría seguir suscribiendo y limitaba el ejercicio de esa libertad contractual independientemente digamos del caso concreto quisiera abrir un poco más la pregunta al doctor Diego aprovechándolo y tiene que ver con que qué tan factible ve usted la posibilidad de que el juez a partir de una sentencia de competencia es leal pueda limitar el ejercicio de la libertad contractual digamos que este es un caso muy particular porque atañe a un sinnúmero o sea una cifra que se nos sale a todos de demandantes de demandados estamos hablando de 500 mil 500 mil contratos y de esos unos 40 o 50 mil si mi memoria no me falla que podría o que tenían esa cláusula de exclusividad pero independientemente del número es si se puede coartar digamos esa libertad contractual a vida cuenta de que si yo soy demandante mi pretensión sería pues que se levan que se declare la deslealtad de la cláusula o del contrato pero como para remover esos efectos uno podría pensar en lo que se hizo en primera instancia y es un poco limitar esa esa posibilidad de seguir pactando exclusividad e incluso puede uno pensar más allá y es la posibilidad de que el demandado pueda pedir o exigir que le den que le den que le permitan acceder a ese mercado a través de contratar con el suministro con ese comercializador o distribuidor doctor Diego ¿cómo ve usted esa posibilidad que desde el punto de vista contractual se pueda imponer y limitar el ejercicio de la libertad contractual pues que por constitución y ley tenemos profesor son dos temas lo primero alude a la manera como la superintendencia en la decisión de primera instancia le dijo a Bavaria usted no puede continuar celebrando estos pactos de exclusividad en realidad si nos detuviéramos más al respecto no eran pactos de exclusividad que formaran parte de un contrato de suministro sino que eran pactos de exclusividad que formaban parte de un contrato atípico legal denominado contrato de patrocinio en ese orden de ideas también se abre una línea importante de inquietudes respecto de si la aplicación debía ser del artículo 19 de la ley 256 en torno a los pactos desleales de exclusividad incluidos en contratos de suministro porque acá al menos dentro de los textos que pude consultar el pacto de exclusividad no estaba incluido dentro del contrato de suministro sino dentro de un contrato atípico que se llamaba de patrocinio y entonces ahí se abriría la inquietud acerca de definir si dentro de ese contrato de patrocinio en realidad lo que se está es disfrazando un contrato de suministro pero tuve la oportunidad de mirar el texto y en realidad podría uno decir que no era un contrato de suministro que este contrato de patrocinio tenía una entidad diferente y entonces ahí surgiría la inquietud acerca de si teniendo en consideración que el artículo 19 está referido a pactos de exclusividad desleales dentro de un contrato de suministro y en este caso no obraban dentro de un contrato de suministro sino dentro de un contrato atípico de patrocinio si podía efectivamente la superintendencia proceder a aplicar el artículo 19 en torno a eso pues hay un buen número de inquietudes primero les decía buscar los elementos esenciales de ese contrato atípico denominado de patrocinio para establecer si en realidad en función de esos elementos esenciales degenera como lo dice el artículo 1501 del código civil en un contrato típico que sería el de suministro o también buscar y por ahí veo al doctor Jorge Herrera si podría establecerse una coligación negocial entre ese contrato de patrocinio y el contrato de suministro que le da origen para poder llegar a concluir que en virtud de esa conexidad o coligación objetiva en este caso lo que se predica de uno también se predica del otro entonces podría hallarse dentro del ámbito de la conexidad y concluir que lo que se dice dentro del contrato de patrocinio sobre la exclusividad también tiene un vínculo con el contrato de suministro porque son contratos coligados esos son inquietudes importantes que en la medida en que tengamos más espacio sería muy bueno discutir pero en torno después de este esta introducción profesor usted estaba diciendo ¿cómo ve la decisión de la superintendencia de industria y comercio de decirle a Bavaria absténgase de continuar con esa celebración de pactos de exclusividad porque tienen la potencialidad en cuanto al objeto de transformarse en un elemento para la restricción del acceso a la competencia yo en este caso estoy más por la línea de lo que concluyó el tribunal y de lo que concluyó la Corte Suprema de Justicia no obstante lo anterior yo consideraría que si se dieran las circunstancias una intromisión de un juez porque la superintendencia es un juez una intromisión de un juez diciéndole a una parte que tiene una posición dominante absténgase de continuar celebrando estos contratos sería una intervención válida dentro del estado social que vivimos y dentro de la óptica de la competencia y del derecho de la competencia también en cuanto a un énfasis social superado el énfasis empresarial que tenía cuando lo que regía era el código de comercio entonces dentro de un estado social de derecho como el que habitamos incluso dentro de un estado liberal ese tipo de intromisiones en la medida en que protegen a los usuarios consumidores en que protegen la competencia ese tipo de indicación de absténgase de celebrar contratos o pactos en este sentido consideraría yo que en función de las circunstancias concretas es válido no es válido como se dijo acá repito estoy más de acuerdo con la sentencia del tribunal y de la corte suprema de justicia estoy de acuerdo con eso y también me pareció que la decisión de decirle absténgase sin fijar un límite de tiempo sin fijar unas condiciones especiales pues fue una decisión digamos poco precisa por parte de la superintendencia de industria de comercio ahora para concluir el punto si estoy de acuerdo en cuanto a que un juez pueda decir absténgase de celebrar este tipo de contratos estoy de acuerdo con eso en la medida en que se está protegiendo un interés general en la medida en que se está protegiendo una utilidad social en esa medida ahora en torno a los segundos si se le puede decir al señor expendedor de cerveza en Tuluá Valle o en Aguachica Cesar a partir de ahora usted tiene que comprarle cerveza a los señores de por decir cualquier cosa cervecería polar porque ellos tienen derecho a tener acceso al mercado no es así no me parece es así no me parece ha habido casos analizados en virtud de la acción de tutela por la corte por la corte constitucional recuerdo fundamentalmente dos la sentencia de tutela 517 de 2006 la sentencia de tutela 375 de 1997 en la de 1997 ese caso se trató el caso de la parafina que las personas interesadas en el derecho a la competencia sin duda alguna y de la regulación de mercados lo debe recordar en Florencia Caquetá un señor tuvo una disputa con Terpel que era el único proveedor de parafina y entonces Terpel resolvió no entregarle más parafina al señor lo que llevó a la ruina a su empresa microempresa empresa familiar de la producción de velas y entonces la corte constitucional dijo el señor está en una situación de debilidad manifiesta usted constituye un monopolio usted tiene que seguir proveyéndole al señor defendiendo por los demás derechos fundamentales y en el caso de los seguros unas compañías de seguro se abstuvieron de expedir una póliza judicial a favor de una persona que estaba dentro de una causa judicial y se sugería que había una especie de cartel yo de esto no tengo ni idea pero lo que sí sé es que la corte constitucional le dijo aseguradoras constituyanle la póliza lo obligaron a celebrar el contrato pero ¿por qué? porque se estaba vulnerando el derecho al acceso a la administración de justicia estaban vulnerando derechos fundamentales y así lo entendió la corte yo no veo que haya una violación de derechos fundamentales en virtud de los cuales se le pueda obligar a una persona a contratar en un caso como el que estamos viendo no, no, no no lo encuentro no encuentro ahí el interés público ¿no? habrá gente que diga que el consumo de cerveza es de interés público pero pues claramente desde el punto de vista político y jurídico no lo es en ese orden de ideas yo no consideraría que en este caso se hubiera podido tomar esa decisión que no se tomó menos aún cuando acá se hablaba de que a pesar de que el tamaño de mercado que manejaba varios del 95% los asuntos concernidos respecto de esta exclusividad no excedían del 10% en cuanto a locales y del 20% en cuanto a actolitros vendidos sin ponernos en tesis libertarias ¿no? sin ponernos en tesis libertarias acerca de que cada uno con su fuerza empresarial haga lo que pueda y que cada uno independientemente de esos intereses del mercado lleve adelante su emprendimiento sin llegar a ese tipo de tesis libertarias yo consideraría que simplemente con las tesis sociales y liberales que tenemos en la actualidad no se podría obligar en el mercado de la cerveza que aquí analizamos a una persona a un expendedor a comprarle a un proveedor X un suministro esa sería mi respuesta doctor doctor Diego seguro que va a encontrar a alguien que le arme la tesis de que la cerveza implicaría un problema de orden público eso no lo dude pero quiero que sigamos por el hilo de un tema que nos tocó muy al margen que tiene que ver con los contratos coligados porque no solo en este caso sino en muchos otros podría estar dentro del suministro digamos podría estar dentro de un contrato más amplio digamos un contrato incluso atípico un contrato complejo en donde estén los elementos del suministro pero también elementos de otros contratos por debido a que la especial relación que tengan las empresas y que ese contrato cumple una función económica digamos más amplia que el simple suministro esto digamos tendría una trascendencia frente a la tipificación de la conducta en la medida en que si uno concluyera que no es un contrato de suministro pero que de alguna manera cierra el acceso de un tercero al mercado entonces podríamos pensar de que la conducta tipificada estaría en el artículo séptimo pero ¿cómo ve usted desde el punto de vista contractual y cómo ha analizado las cortes el tema de los contratos coligados y esos contratos digamos complejos que son atípicos generalmente y que contienen elementos de varios otros contratos dentro de los cuales puede estar el de suministro sí señor hay una sentencia que quizás de las primeras en esta materia de los contratos que se vinculan entre sí del 31 de mayo de 1938 donde se habla de uniones de contratos contratos mixtos contratos específicos con prestaciones subordinadas de otra especie y en este caso lo que nosotros podríamos encontrar conforme a la lectura que realicé del contrato de patrocinio es que este contrato de patrocinio es un contrato que no cuenta con una tipicidad legal ¿no? si uno ve el objeto del contrato de patrocinio miren lo que dice con el fin de apoyar el desarrollo y la permanencia del establecimiento del patrocinado entonces yo empresa cervecera tengo el fin de apoyar su desarrollo y la permanencia del establecimiento del patrocinado del señor que va a vender la cerveza y al mismo tiempo quiero propiciar el crecimiento del volumen de venta del portafolio de productos de la empresa ese es el contrato de patrocinio ese es el objeto de común acuerdo continúa el objeto la empresa asume un patrocinio comercial y publicitario del establecimiento por medio de las inversiones que realiza ¿cuáles son esas inversiones? entonces dinero en efectivo nevera mobiliario avisos todo eso se le entrega y entonces mire usted acá esto de la coligación porque todo eso se lo está entregando a título de comodato ¿no? entonces ven ahí que tenemos un patrocinio contrato de patrocinio atípico legal contrato de comodato porque le está entregando eso a título de comodato y entonces ahí si a uno le dicen que es comodato pues uno se va a la figura de la entrega gratuita ¿no? de una cosa no consumible al cabo de la cual debe restituirla y se supone que el único que se beneficia del comodato es el comodatario pero fíjense ustedes que esto correspondería más bien a un comodato sin alagmático imperfecto porque genera finalmente una utilidad también en favor del comodante el comodante que lo está entregando también está reportando un beneficio de este comodato entonces sería un comodato especial y si le juntamos a esto que forma parte de un contrato de suministro porque es el contrato principal que hay acá encontraríamos al menos tres contratos vinculados coligados que generarían no en cuanto a una subjetividad sino en cuanto a una objetividad un camino común en ese orden de ideas lo señalaba con anterioridad a pesar de que el artículo 19 de la ley 256 dice que lo que se prohíben son los pactos de exclusividad dentro del contrato de suministro y el contrato de suministro es un contrato típico legal y nosotros podríamos ver que a pesar de que acá están esos pactos de exclusividad dentro del contrato de patrocinio conforme a una interpretación sistemática armónica de esos contratos coligados podríamos entender ahí que hay lugar a la aplicación del artículo 19 habrá quien diga que no porque sería una extensión y mala parte de un precepto sancionatorio a un contrato atípico pero yo me inclinaría más por que si se podría aplicar aquí el artículo 19 a esta cláusula de exclusividad que está dentro de un contrato atípico de patrocinio que forma parte de un combo que a lo que alude fundamentalmente es al suministro para la reventa eso le diría profesor muchas gracias muchas gracias doctor Diego lo invito a que nos nos acompañe sé que tiene pregrado ahora y los muchachos deben estar ansiosos por oír su disertación pero ojalá nos acompañe un rato para vamos a presentar al doctor Marcos que muy pacientemente nos ha estado esperando como les decía el doctor Marcos actualmente es magistrado auxiliar de la corte suprema y trabaja en el despacho que originó digamos la sentencia SC 205 de 2023 que hoy concita nuestra atención doctor Marcos bienvenido buenos días como está buenos días para usted para el profesor Diego y para todos muy bien muchas gracias muchas gracias doctor Marcos por su asistencia bueno con usted si vamos al grano con la con la sentencia con este digamos anticipo y con esta entrada que nos dio el doctor Diego creo que tenemos muchos elementos que nos pueden servir en el caso que concita nuestra atención bueno como todos saben obviamente para para que esté en esta instancia de la corte suprema ha tenido que surtir una primera una segunda instancia y luego una demanda de casación sobre la cual se debe pronunciar la corte yo quiero simplemente relevar el tema de que en este caso y en otros que la sala donde elabora el doctor Marco ha tenido tiene varios antecedentes en temas de competencia desleal pero además que se ha trabajado por llegar a la sustancia digamos de los casos más allá del tema de la técnica de casación que como sabemos es muy importante y que la corte es bastante exigente en él pero que siempre se ha tratado de llevar la sustancia cuando los que nos gusta este tema de la competencia desleal a veces nos quedamos como con ganas de que las cortes se metan en la sustancia porque eso es finalmente lo que lo que dinamiza cualquier tipo las normas digamos y cualquier tipo de disciplina como es esta nuestra de la competencia desleal por eso celebro que podamos tener la carne suficiente para poder detallar una una sentencia de la corte como esta y bueno creo que este es el momento o un buen escenario para resaltar ese punto la demanda de casación se basó obviamente en el artículo 19 y las inconformidades del casacionista con relación a la interpretación que dio el tribunal al respecto básicamente quisiera resaltar dos y por supuesto doctor marco ni me ha faltado usted quien tiene la palabra aquí dos cosas quisiera resaltar de esa demanda de casación una tiene que ver con la potencialidad de la conducta el casacionista digamos resaltó mucho el tema de que el objeto implica la potencialidad del desequilibrio del comportamiento atacando o contrario al tema del efecto por supuesto y que eso implicaba que cualquier alteración de la cláusula misma desequilibraba el contrato obviamente haciendo énfasis en la característica de jugador trascendente que tiene Bavarín en el mercado de la cerveza pero entonces le cedo la palabra doctor marcos tratando de mirar este primer aspecto de la casación que tuvo que ver con la diferencia entre el objeto y el efecto de la tipificación que tiene el artículo 19 y que es común digamos en todas las conductas de competencias leales y de prácticas restrictivas pero sobre todo en este tema de competencias leales doctor marcos nuevamente dándole las gracias y dándole la bienvenida a este escenario bueno pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en estos temas y voy a responder la pregunta por supuesto pero antes de hacerlo quisiera destacar un cambio más o menos reciente que se ha presentado y que ha permitido que la corte suprema se ocupe de estos casos no tanto como antes pero hay una persona con el con el con el micrófono encendido bueno entonces decía que el cambio al que me refiero es que los procesos de competencia desleal antes del código general del proceso eran de carácter abreviado y con el código general del proceso ahora pasaron a ser simplemente procesos declarativos y se amplió el espectro de la casación se amplió el espectro de la casación para permitir que esos procesos abreviados la sentencia de esos procesos abreviados hay una persona con el micrófono encendido yo voy a cambiar el moto por caro tiene el micrófono encendido gracias bien entonces decía que hubo un cambio y es que los procesos de competencia desleal pasaron de ser abreviados a ser simplemente procesos declarativos y eso permitió que hubiera casación y entonces la corte intencionalmente se ha interesado por estudiar estos casos pasó en este caso pasó en el caso de Uber eso sería lo primero y ya lo otro para ir respondiendo la pregunta es que en efecto a diferencia de lo que se planteaba en la demanda de casación y este es un tema central no basta ni que haya un contrato de suministro ni mucho menos que haya un pacto desleal un pacto de exclusividad en la práctica o por escrito o como fuera ni mucho menos que hubiera cierta asimetría entre el competidor que no se beneficia de esos pactos la corte es supremamente clara al señalar que no basta que haya una dificultad introducida por un pacto de exclusividad lo que se requiere es que ese pacto de exclusividad tenga un efecto contundente que realmente impida prácticamente la entrada de ese otro competidor al mercado y en el caso concreto eso no se presenta porque como ya lo dijeron las las cifras las los porcentajes tanto del mercado como de litros del producto que se negociaban demostraban que no que ese pacto de exclusividad que en efecto existía no afectó para nada la competencia y entonces ahí es importante destacar que la corte señala que inclusive esos pactos de exclusividad pueden beneficiar al consumidor aplicando diferenciando la regla per se y la regla de la razón diciendo puede que haya un pacto de exclusividad puede que ese pacto de exclusividad sea contundente pero aún así es posible que ese pacto beneficie a los consumidores porque por ejemplo ayuda a fortalecer una línea una cadena de distribución eso es doctor Dionisio lo que yo le podría decir por el momento de que no basta que haya cierta asimetría cierta dificultad cierta diferencia cierto dominio en la persona o la empresa que hace estos pactos de exclusividad sino que tienen que ser contundentes y aún así es posible que esos pactos de exclusividad beneficien a los consumidores y no sean desleales lo que yo le podría decir dos temas muy importantes doctor Marcos y quiero digamos separarlos uno el tema entonces del objeto podríamos decir que en esta conducta particular o en general en los casos de competencias leal el objeto no tiene que ver con la intención con el ingrediente subjetivo de la intención sino es más con el efecto que podría tener el pacto en el contrato en el mercado perdón si así es la corte como la norma habla de efecto y objeto entonces uno diría ah no cuando se tenga la intención de lograr un efecto monopolizador o respectivo con la cláusula uno diría basta que hubiera esa intención subjetiva interna difícil de encontrar para que sea leal y la corte dice no además de que quienes hacen parte del pacto de exclusividad puedan tener esa intención es necesario que el acuerdo y las circunstancias en sí tengan la potencialidad de afectar la corte tengan la potencialidad de generar ese efecto restrictivo o monopolizador entonces para responderle claramente no basta que haya la intención de lograr ese objetivo con la cláusula se requiere que la cláusula en sí tenga la potencialidad de lograr ese efecto eso eso impacta entonces la carga de la prueba doctor Marcos porque en algún punto y bueno eso siempre ha sido objeto de discusión si yo planteo la demanda o que se tipifica la conducta a partir del objeto no tendría que demostrar el efecto es lo que digamos de alguna manera se ha entendido pero con la posición de la corte que es parecida a los temas en práctica digamos la potencialidad tengo que demostrarla a partir de hechos de hechos contundentes como lo afirma usted mire ahí la posición de la corte es absolutamente y el mensaje es si usted está plenamente convencido y puede demostrar que hay un pacto de exclusividad y que ese pacto de exclusividad realmente genera un efecto restrictivo o monopolizador usted atrévase ahí sí embarquese en la aventura de instaurar un pleito por competencia desleal por este comportamiento de pacto de exclusividad del contrato ¿por qué? porque usted tiene una carga de probar un sinnúmero de hechos no sólo la existencia del pacto no sólo la fortaleza de su competidor de su parte no sólo que eso lo ha afectado sino también la contundencia y ahí es absolutamente claro cuando la corte hace alusión a las cifras y entonces allí es muy útil que por ejemplo se presente el concepto de un experto no estoy diciendo que esa siempre tiene que ser la prueba que se presente por ejemplo el concepto de un experto como hubo en este caso y donde se diga oiga esto sí afectó esto sí generó un monopolio y además además no benefició a los consumidores por determinadas razones fíjese usted no es simplemente por decirlo de alguna manera el demandado se victimice y se muestre como un empresario pequeño en comparación con su contraparte y mostrarlo como un empresario grande no es una carga absolutamente estricta es bastante exigente tiene que probarse esa serie de elementos y yo creo que la virtud de la sentencia es que deja claro cuáles son esos esos elementos que tiene que probar el demandante fíjese usted que entre la disparidad de la decisión de la superintendencia en primera instancia y la del tribunal la corte para nada apoya la del tribunal apoya perdón la de la superintendencia y dice y son múltiples y son bastante exigentes los elementos que tienen que reunir el otro punto tiene que ver con el objeto de la aplicación de la norma de competencia de competencia en general cuando se expidió la ley dos cincuenta y seis por supuesto digamos estábamos en un un punto en donde se reconocían los derechos de los consumidores pero digamos no era tan relevante si uno hace el paralelo con la norma de prácticas comerciales restrictivas que la que la corte en todas sus sentencias ha sido reiterativa en en explicar cómo la disciplina se se divide digamos en en ambas en ambas en ambas disciplinas o sea la competencia se divide en prácticas restrictivas y competencia de leal si uno toma la aplicación de la norma desde el punto de vista de los principios del objeto digamos no no ha habido una decisión realmente que le permita a uno entender si hay o no o que exista alguna suerte de jerarquía entre esos principios es decir se debate entre si lo más importante es el competidor el mercado o el consumidor en los últimos tal vez 10 o 15 años con los temas de las tecnologías y la inteligencia artificial pareciera que la tendencia base a proteger al consumidor si uno se pone a analizar todas las normas de protección al mercado es decir consumidor competencia prácticas restrictivas todo y la regulación toda tiende a proteger al consumidor pero no habíamos tenido quizás una decisión que expresa o digamos o tácitamente le dé relevancia a uno a otro podría uno entender eso me queda le pregunto si con esta decisión la corte digamos está mandando una tendencia una señal de que de esos tres actores en el mercado el principal es el consumidor o es un caso digamos particular obviamente y que debe entenderse dentro de esta sentencia doctor Marco yo no creo que ese sea como la tendencia y la razón la ubico en que creería en todas las sentencias que se han ocupado de la competencia leal de la corte ha habido algo que es uniforme y es que siempre se destaca que esos tres sujetos u objetos son los del ámbito de protección de la competencia leal el mercado el competidor y el eso lo dice así siempre la corte lo que sucede es que por ejemplo en este caso destaca que si se beneficia y así lo entiendo si se beneficia al consumidor se estaría beneficiando al mercado y no necesariamente se esté afectando al comercio pero para responderle específicamente yo lo que creo es que la corte todavía no ha tomado partido porque alguno de esos tres elementos está por encima del otro en cuanto a la protección que se logra con el régimen de competencia es leal lo dice lo dice en todas las sentencias lo reitera inclusive en la de uber que la competencia es leal protege no lo dice que prácticamente igual pero está implícito de allí protege el mercado protege al consumidor protege perfecto clarísimo clarísimo doctor marcos en este finalmente para cerrar este esta esta importante sentencia digamos ya usted lo tocó pero quisiera que enfatizáramos en eso no hay una no hay digamos una suerte de tarifa legal sabemos que ese concepto ya desapareció de nuestro de nuestro régimen pero pero digamos siempre es importante digamos traer pruebas adicionales o está abierto el catálogo de pruebas para demostrar el impacto de la conducta digamos uno uno de la sentencia a mí me quedó la o se dice expresamente que digamos el solo efecto el solo objeto el solo objeto sin demostrar la potencialidad haría que todos los digamos que todos los contratos que tengan cláusulas de exclusividad o pactos de exclusividad serían de leales luego entonces ahí la corte lo que dice mire si eso fuera así pues sería absurdo porque estaríamos derogando de alguna manera la exclusividad estaríamos desterrándola de la legislación colombiana pero entonces eso implica que tiene que haber un ejercicio probatorio muy fuerte para tratar de demostrar ese impacto así es y fíjese ahí es cuando se une el derecho procesal con el sustancial como debe ser siempre yo creo que el derecho procesal y el derecho deben ser hermanos que nunca deben separarse y por eso decía que el mensaje de la corte va hacia allá y es si usted tiene absolutamente claro y ha hecho un ejercicio de documentación de investigación antes de presentar la demanda ahí sí atrévase a decir que eso es un comportamiento desleal por un pacto de exclusividad en un contrato de suministro ahí sí y ya que usted toca el tema probatorio yo quería referirme algunas cosas que obviamente tienen que ver con el tema que dijo el profesor Diego y es el tema de la prueba documental y yo creo que parece y eso nos va a tocar con un tema que usted quiere mencionar y es el tema de la tecnología y cómo puede hacer de sueta ciertas normas esa norma que el profesor Diego mencionó en el artículo 225 del código general del proceso que no es nueva porque estaba en el código de procedimiento civil yo creo que es una norma que parece desueta ¿por qué? porque es una norma que básicamente exige que uno todas las obligaciones o todos los pagos los documente y si no los documenta se tiene un indicio en contra de la inexistencia de la obligación o de la inexistencia del pago y creo que es una regla de la experiencia que tiene efectos probatorios que cuando a uno le entregan recibos de los pagos que hace fíjense un parqueadero una compra pues uno llega a la casa lo primero que hace y se mete la mano a los bolsillos y saca y bota los recibos y a nadie se le ocurriría decir entonces que si por ejemplo va a tratar de probar ese pago pues no puede recurrir a otras pruebas y que tiene que ser la prueba documental en sí yo creo que esa exigencia que en efecto está vigente yo creo que es una norma mandada a recoger porque no consulta lo que sucede en la actualidad es una norma que debe ser periódico de año me refiero al artículo 125 del código general pero es una norma que se encuentra vigente y yo resaltaría las circunstancias que ella misma establece para aplicárselas fíjese usted si bien la norma dice que cuando no haya documento o principio de prueba por escrito sobre una convención sobre una obligación o sobre un pago es posible que haya un indicio grave en contra de la existencia de esa obligación de la existencia de esa convención o de la existencia del pago pero la norma agrega lo siguiente y es a menos que las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtener el documento o el valor o la calidad de las partes justifique tal omisión entonces piensen ustedes en un en un pacto de exclusividad que se esté presentando en la práctica y que no tiene documento ¿será que vamos a incurrir en el absurdo de considerar que no existe ese pacto de exclusividad sino que más bien hay un indicio grave en contra de la inexistencia de ese acuerdo de exclusividad? yo creo que no por una razón elemental y es quienes se coluden mediante un pacto de exclusividad es posible que no lo que no lo documenten entonces atándolo con lo que decían sobre la solemnidad o no de estos pactos de exclusividad por supuesto que no son solemnes y por supuesto que si se dan en la práctica yo puedo recurrir a cualquier prueba no solo a la documental para acreditarlo y por las circunstancias en las que se dan por supuesto quien actúa deslealmente regla de la experiencia que quiere ocultar ese comportamiento puede servir cualquier prueba y no se requiere la documental ni mucho menos la del principio de prueba por escrito ni mucho menos la inexistencia alguna de ellas a generar va a servir para tener un indicio grave en contra Muy claro doctor Marcos bueno quisiera aprovechar los últimos minuticos y ya que usted lo tocó con el tema de Uber que como le digo es imposible sustraerse debido a la importancia del antecedente y quiero insistir en esto para quienes nos escuchan porque más allá obviamente de la trascendencia de las empresas que digamos han sido objeto de estas decisiones lo importante es el antecedente y su aplicabilidad a casos futuros que es lo que que es lo que más interesa desde este punto de vista y quiero hacer un bonus aquí para quienes nos escuchan y aprovecho del caso Uber que salió la semana pasada y quiero anotar un tema de la tecnología en la sentencia que obviamente ya está a disposición de todos hay creo que dos puntos a destacar uno tiene que ver con la digamos la bendición por decirlo así que dio la corte a las nuevas tecnologías en el sentido de partir de la base de que la tecnología por sí misma no es ilegal digamos y en este caso desleal incluso la trayendo una normatividad internacional se expresa como que la tecnología es un derecho casi humano nos podría un poquito doctor Marcos y aprovechándole no es este el objeto pero creo que es imposible sustraerse de él ampliarnos ese término ese tema pues sí fíjese mire la escogencia que la corte se haya ocupado de ese caso fue intencional el caso llega a la corte al despacho donde yo trabajo y se ve que es un caso inédito no por las partes sino por lo que está pasando es un caso que no se había presentado y es un caso entonces al que se le pone la atención ojo con la casación la casación tiene un interés público detrás la casación tiene dos intereses el particular de las partes involucradas en el caso pero también el interés público que está detrás y eso involucra unificación de la jurisprudencia y protección del ordenamiento jurídico y sobre todo mandarle un mensaje a la comunidad jurídica toda para que sepa qué puede pasar en casos similares quiero destacar eso la casación hoy está más viva que nunca y quiero que ustedes tengan claro que tienen una corte interesada por ocuparse de casos de interés público no del caso específico no del caso concreto sino del interés y dicho eso la corte se fija en varias cosas al ocuparse de este caso primero que el uso de la tecnología el uso de la tecnología genera ciertos temores y el mensaje de la corte es hacer si ustedes me permiten la expresión es prácticamente hacerte un psicólogo jurídico y es de tranquilizar a la comunidad y de decirles tranquilos todo va a estar bien no vamos a ser reemplazados por los robots no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial no va a estar bien que el miedo no nos angustie ese yo creo que es el mensaje que está detrás de la sentencia y es tranquilizar y lo segundo es destacar la importancia en el uso de las tecnologías todas y en efecto la carta de la OEA el pacto internacional de derechos económicos sociales y múltiples instrumentos hay doctrina hay impudencia consagran la existencia de un derecho humano y fíjese usted la casación también está para ser efectivos los instrumentos internacionales en los que está vinculada Colombia y si instrumentos internacionales consagran ese derecho humano pues a la corte le corresponde respetar hacer efectivo ese derecho humano y la corte dice oiga el uso de las tecnologías o mejor gozar participar de los avances científicos y tecnológicos es un derecho humano y el uso de la tecnología para competir para disputar clientes para ganarse un mercado para entrar a un mercado no es desleal de entrada y entonces fíjese usted cómo se ata el tema si la si la el pacto de exclusividad no es desleal per se eso tiene relación con que el uso de la tecnología de entrada no es desleal y por eso la corte hace un desarrollo sobre lo que son las la economía colaborativa todo lo que sucede con las plataformas de acceso de servicios hay múltiples las más conocidas para no hacerles propaganda ustedes las conocemos no mencionaré ninguna pero hay múltiples y se seguirán utilizando entonces básicamente para responder la pregunta lo que hizo la corte fue mandar un mensaje de tranquilidad mandar un mensaje de que se pueden utilizar las tecnologías por supuesto cuando se utilicen las tecnologías para competir deslealmente ahí estará la corte para declarar ahí estará cuando se utilicen las tecnologías para violar normas para desviar clientes para incurrir en los comportamientos desleales ahí lo va a declarar la corte es lo que yo le podría decir por el momento gracias doctor barcos y el otro tema muy importante creería que que con esto la corte por su naturaleza obviamente de corte de cierre el tema de la prescripción digamos que ha sido muy discutido no solo en este caso en muchísimos en muchísimos otros hemos tenido distintas posiciones de los tribunales quisiera un poquito que nos que nos explicara la posición de la corte y creería que que es lo suficientemente clara como para cerrar ese tema claro que sí fíjese mire aquí había estaban en polos totalmente opuestos la superintendencia industria y comercio que conoció el caso en primera instancia y el tribunal superior estaban en polos opuestos ¿por qué? porque la superintendencia dijo yo voy a considerar que el comportamiento de Uber ha sido un comportamiento continuado y como ha pasado en otras partes como han dicho algunos autores en los comportamientos desleales continuados no se aplica la norma de la doble prescripción de la doble prescripción que es o desde el conocimiento o desde su realización como el comportamiento se sigue se sigue presentando hasta que se siga presentando o mientras se siga presentando se puede presentar ese fue el polo en el que se ubicó la superintendencia y en el otro extremo se ubicó el tribunal y el tribunal dijo que no que la norma de la ley 256 era clara y que por ninguna parte hablaba de diferenciaba entre comportamientos desleales instantáneos y comportamientos desleales continuados y detrás de esto está España España nos persigue y lo digo en el buen sentido España nos ha enseñado muchas cosas inclusive miedos entonces ¿por qué menciona España? pues porque en el caso concreto se trajo España y ese criterio de que en los comportamientos continuados no prescriben hasta que finalicen tiene que ver con que allá la ley cambió allá la ley cambió aquí no y entonces la corte hace todo un recuento de por qué es importante para el caso concreto mencionar el ordenamiento español y dice que se ha citado en este caso y en otros resulta que el tribunal superior de Bogotá que fue el que principalmente ha decidido estos casos ha tenido posiciones variables ha habido salas que se van en un criterio que dicen que los comportamientos continuados prescriben en un momento distinto a los instantáneos y la bondad de la corte es que ejerce su función de casación de unificar la jurisprudencia y empieza a ser un desarrollo diciendo nosotros tomamos estas normas principalmente del ordenamiento español y allá cambió el asunto aquí no y por un tema de seguridad jurídica de interpretación de las normas según todos los criterios aplicables el literal el sistemático el teleológico lo más razonable es considerar que nosotros los colombianos no diferenciamos no tenemos argumentos no tenemos razones para distinguir entre comportamientos desleales instantáneos o continuados da lo mismo da lo mismo ambos prescriben en un mismo momento según la doble regla que ustedes conocen la prescripción subjetiva que tiene que ver con el conocimiento la pretensión objetiva que en todo caso cuenta desde la realización y eso hace la sentencia la sentencia unifica la jurisprudencia diciendo sea instantáneo sea continuado la prescripción es igual a menos que a la ley perfecto 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 doctor marco gracias porque como le digo es imposible despedirnos de este panel de competencia leal sin hablar de esa importantísima decisión que la comunidad académica estamos esperando bueno para cumplir estrictamente con el tiempo quiero darle las gracias a los profesores que nos acompañaron hoy al doctor marcos al doctor diego que se retiró hace unos minutos por sus obligaciones con el pregrado de la universidad a ustedes por la asistencia les invitamos a seguir los programas del departamento de derecho comercial en estos días las inscripciones están abiertas para todos nuestros programas reiterarle nuevamente las gracias al doctor marcos por su tiempo su disposición y a todos ustedes muchísimas gracias nos preguntan por el tema de la grabación yo creo que hay que escribir al departamento creería que no hay problema pero eso eso sí queda en los archivos del departamento entonces solo me resta desearles un feliz resto de día muy bien muy bueno cuídense mucho y bueno estamos muy atentos a cualquier inquietud que tengan les doy las gracias nuevamente y bueno están invitados a todos nuestros eventos mucho saludo doctor marco doctor diego gracias gracias doctor marco doctor marco Gracias por ver el video.